Me encontré hace poco, no tengo mucho usándolos, pero la verdad no sabía que presentar, entonces se me ocurrió presentarles estos, que son dos programas que me he encontrado, uno se llama Granola, es una aplicación de gestión de energía que permitiría reducir el consumo de portátiles y sobremesa. Lo que hace este programa es aplicar dos técnicas conocidas como Dynamic Voltage and Frequency Scaling. El voltaje dinámico es una técnica de gestión de energía en la arquitectura de ordenadores donde se aumenta o disminuye la tensión utilizando por un componente en función de la situación. Y el otro es el escalado de frecuencia, que es una técnica en la que la frecuencia del microprocesador se ajusta automáticamente al vuelo, o bien para conservar energía o bien para reducir el calor generado. Un requisito para poder utilizar Granola es que tu sistema soporte el DFS, que es lo mismo que acabamos de explicar. La mayoría de los procesadores modernos, tanto Intel como AMD, soportan esto, y en dado caso de que no lo soportara, lo puedes, en dado caso de que no esté soportado o no esté activado, Granola te lo va a decir en cuanto lo ejecutas. También puede que lo tengas que activar en el BIOS, aquí yo ya lo instalé, por ejemplo aquí te va, es una cosa que me gustó mucho, que aquí te va diciendo cuanto vas ahorrando por año, si sigues utilizando el programa, te lo dice en dólares, te lo dice en cuanto en CO2 y cuanto está ahorrando del CPU en este momento. En este momento tiene el 37%, el porcentaje de ahorro puede ser desde el 15% hasta el 35%, aquí se está pasando un poco porque tengo otro programa aparte del que tengo actualmente. Y aquí te dice cuántos árboles está salvando al año, en todos los programas de Granola, que usan Granola. El modo de instalación es ir a Granola, aquí está la dirección, aquí directamente crear una cuenta, bajas un script de configuración, que te pone en los repositorios, y es ese script, lo pones en tu home, y este es el modo de instalarlo en Ubuntu, sudo bash installer.bash, actualizas los repositorios, y aquí está para Debian, para instalarlo en Debian, en Fedora, y en SUSE. Instala el programa principal y el UI, que es la interfaz gráfica. Y también les quería presentar otro, que es Júpiter, diseñado para EPC, triple EPC, originalmente Ubuntu, pero ahorita ya lo puedes instalar en varias distribuciones. Este Júpiter lo que tiene, aquí te muestra la temperatura del procesador, te pone un iconito en la bar, te muestra la temperatura, tu puedes poner que performance tiene, ahorita como la lab está en modo batería, entonces está en para optimizar el ahorro, puedes poner a un demand, para que tu CPU esté trabajando, conforme a la demanda, y puedes poner el máximo performance, para que esté trabajando a tope, todo siempre. Los debates, aquí te puedes deshabilitar el wifi o el touchpad, también si cuentas con Bluetooth, también se puede deshabilitar desde aquí, y si está la cámara web, también la puedes deshabilitar en algunas opciones. Puedes cambiar la resolución de pantalla, la orientación, y deshabilitar los displays, por ejemplo, si vas a estar utilizando una pantalla, puedes deshabilitar el interno, o puedes deshabilitar el externo, si nomas vas a utilizar la pantalla, o puedes dejar los dos displays. Y aquí te da información. Este, aquí te, eso es lo que, la forma de instalación, es ir a esta página, puedes bajar el repositorio, el dev, o el rpm, o en Ubuntu puedes usar estos comandos, ingresa, agregas este repositorio, de web2pd810, diagonal cupiter, luego, actualizas los repositorios, y instalas el cúpiter, y ya cuando reinices, ya los vas a tener corriendo en tu computadora. Con estos programas, a mi el ahorro de energía, pues si, casi se me ha duplicado, de durarme dos horas, la batería me dura tres horas y media, entonces si, si hacen un cambio, y, pues, ya está, no sé si tienen alguna duda, o, alguna sugerencia. ¿Tienes tú los dos instalados, verdad? Los dos, los dos instalados. Es muy exclusivo para, ¿no? ¿Nome? Eh, júpiter si, está bajense, ¿no? Ah. Este, es un apléctico, ¿no? Pero, no sé si, la verdad no tengo idea si lo puedes utilizar en KDE, o, si lo quieres usar en XFDT, es un clon de genón, básicamente, entonces si lo puedes utilizar. No. Pero en KDE, no tengo, la verdad no tengo idea. Granola, este, este si trabaja en, en cualquier entorno. Ah, ok. Este, en cualquier entorno que puedes trabajar. Y ese me ocupa, este, tener el programista inicio, el GUI. Ese trabaja automáticamente con los instalados y ya empieza a trabajar. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo te enteraste? Pues, básicamente, buscando, porque, yo sentía que mi compu estaba, muy caliente y me duraba muy poco la batería. Y, había, buscando en Google, este, cómo ahorrar energía en NIMS, pues, es como los hay, eh. ¿Eso es que estar llenando, primero, este, XFCE? ¿XFCE? Igual, así, pero, si me ahorraba, si llegaba como con media hora más de batería con este otro escritorio. Sí, de hecho, sí, aunque ya no ahorra mucho. Sí, este... ¿Con el XDE también ahorra más que con el XFCE? Sí. El XLD ahorra más, es más liviano. Pues, ese fue el tip de ahora. Gracias. 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 Gracias.